Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Podemos pescar este pez entre julio y septiembre. El horario es las 24 horas del día. Aparece en el río. Su tasa de aparición es media. Si tienes alguna pregunta no dudes dejármela en los comentarios. Tengo más vídeos de bichos y peces en el canal. No olvides echarles un vistazo. Muchas gracias.